Ok, buenos días. Estamos en Buenavista Quindío con Karen Rodríguez, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras un chequeo de seguridad de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Karen, muy bien, confianza, ¿ok? No. En el sucio es normal, pero el trabajo es correr, ¿ok? Si corres despegamos facilito, Karen. Ok. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres, eso es muy difícil con cada tres. Solo despegamos, Karen, ¿ok? No, no, no. Con confianza. Confianza, Karen. 1, 2, 3, vamos, duro, Karen. No, dura, ¿para dónde? Solo que pueda, sigue, sigue. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Woohoo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo vamos! ¡Super, super! ¡Jajaja! ¡Chara! ¡Ya puede ver el coisón! ¡No lo vamos! ¡Suscríbete! ¡No lo vamos! ¡Suscríbete! ¡No lo vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!